y se ha roto el bypass porque como no limpian hasta tenían que limpiar porque ya ha llegado la plata entonces el río se represó ya el bulubul no este es el que río es ese del kilómetro 37 ese río que se represó y se rompió adelante arriba nos rompió cuántas secciones hay de rotura hay más o menos ocho las camaroneras están inundando y la gente de más atrás está inundando también que están haciendo ustedes son para un poco para que el agua para que el agua no hay que entrar más material para tapar después para tapar el bypass arriba y hay un curso normal este es que ha hecho un hueco a ver su canal o sea debido a la creciente de del río por las lluvias el bulubulo que creció tan fuerte se rompió más parte como es de lo que es el inundó lo que es la parte de estero hay pas tres que le llaman y esto como es que se que la arras como la la marea la chula toco este otro exacto sí pero más adelante que se está roto en tres pedazos de este muro de aquí, entonces se ha afectado bastante, lo que he hecho es inundar alrededor de unas mil hectáreas, entonces ahorita estamos ya, hicimos una intención, estamos tomando ya acción sobre esta cuestión, vamos en este momentito como es a coordinar para traer como es que tiras en collera y ver como comenzamos a cerrar como es el muro. ¿En cuánto tiempo podría ya solucionarse esto? No sé, porque son tres partes que se han roto. ¿Un tramo de cuánto? Entonces no se pueden, ahí está como 50 metros, 60 metros más o menos, pero son tres sectores que se han roto. Distantes. Exacto, entonces no podemos ocultar lo que está más allá porque no podemos pasar, o sea, usted se va a dar cuenta ahorita como está esta cuestión de que en realidad no se puede, o sea, está bastante fuerte como es el muro donde la parte que se ha roto. Aquí no ha llovido, viene el agua de la parte alta. Exactamente, el agua, este es un afluente del bulbulo y va como es a este de aquí desemboca en lo que es el río Churute, o sea, el esterito pequeño ese. Sí. Que ahorita cuando esto esté en verano, esto prácticamente está seco. Así es. Entonces vamos a tomar acción sobre esto de aquí inmediatamente, vamos a traer maquinarios, a traer como es este bolquetas, con piernas de joyera para hacer una reconformación. ¿Población cercana de aquí hay o solamente camaronera? En el fondo hay un cacerío que se llama el Garzal, pero más que nada lo que ha afectado son las inundaciones a las hectáreas, a como es a unas mil hectáreas que están acá, que por lo general en su mayoría son este, como es este, camaronera. ¡No!